Debo de morir, se ha metido dentro de mi alma Qué lástima, te digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casará, con alguien que no soy yo Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y resignación Para oírlo yo sentí, creo que mi vida terminaba El deseo de morir, se ha metido dentro de mi alma Qué lástima, te digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casará, con alguien que no soy yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Hay en su mirada, dolor y recitación Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor